¿Qué es lo que hacemos en España? ¿Qué es lo que hacemos en España? Hay servicios dirigidos a la internacionalización que normalmente se recibían en un gran corporativo, pero prestarlo desde una firma boutique. Somos un despacho que tiene 14 profesionales en Madrid y 12 profesionales en México. Dentro de lo que podría percibirse como una firma dedicada a la internacionalización, pues somos algo así como una pulga, son muy pequeños. ¿Cuál es el objetivo de GDP o cuál es el diferenciador? Pues creemos, parte de nuestra primera hipótesis de trabajo es que entre los dos países y como entre España y el resto de América Latina, hablamos el mismo idioma pero no el mismo lenguaje. Y esto es importantísimo en el mundo de los negocios. Nos ha pasado muchísimo cuando el empresario español va a México y se enfrenta con el ahorita mexicano, con el que en México nadie sabe decir que no o todo el mundo dice que sí. Y que no saben, nos ha pasado mucho cuando un comerciante español quiere abrir mercado en México y viene feliz, se baja del avión porque después de 15 días en México y en diferentes estados dice que presentó 37 ofertas económicas y en todas les dijeron que tenía muchas posibilidades. Y entonces él, pues pensando como europeo y sacando la raíz cuadrada que de 37 que presenta en España por lo menos pegará 5 o 6, yo le digo, pues te faltaron otras 38 para tener la posibilidad de pegarle a una, pero ya vas bien encaminado. Y muchas veces esto tiene que… estas diferencias culturales, el hablar el mismo idioma pero no el mismo lenguaje hacen que un negocio tenga éxito o auguran el fracaso de ese negocio. Sobre todo si le ponemos más elementos alrededor que pudieran hacerlo fallar, pues como lo es un proceso tan complejo como la internacionalización. Entonces, el valor agregado de GDP abogados es, o pretendemos que sea, el convertirnos en un despacho de abogados tradicional, como cualquier otro despacho corporativo que atiende todas las ramas alrededor de la actividad empresarial, con ese componente cultural de manejar en ambas oficinas o de conocer ambos marcos jurídicos y de conocer ambas culturas jurídicas. Todavía no suele suceder que alguno de los socios de México responde jurídicamente o con una opinión jurídica al director del consejo de la matriz española y a las 10 de la mañana que llega a su oficina el presidente del consejo en España nos habla al despacho y me dice, oye, ya recibí el correo de Carlos de México, muy amable, pero ¿qué quiere decir? Y la realidad es que termina uno diciéndole al presidente del consejo, hombre, yo también ya lo leí, dice que no te preocupes, que todo va a salir bien, pero ok, la cosa está medio difícil. Estos pequeños detalles en nuestra experiencia han aportado, empezamos, nuestra primera factura fue en marzo, febrero o marzo del 2008, o sea, somos muy, muy jóvenes y justo antes de la crisis para nosotros fue como un sentimiento, me pidió Eduardo, y perdonen que haga un paréntesis, que más que hablar de la estructura jurídica societaria de México, me abocara un poquito al proceso de gestación y de emprendimiento de la firma, pero no obstante entraré un poco a las reformas y a los procesos de internacionalización. Y entrando en el tema, es decir, ¿cómo sentimos nosotros el 2008? Pues la verdad yo sentí que Dios me vino a ver, porque creamos un despacho de abogados en una pequeña oficina en Madrid, con dos profesionales, nuestra primera factura era de febrero del 2008, y para finales del 2008 teníamos 22 profesionales. Entonces, llegamos a tener la percepción de que esto que pensábamos de las diferencias culturales era real, que la empresa mexicana valoraba que lo recibiera un mexicano en España, que le entendiera que si aquí decías ahorita es ahorita, que si una persona en España te dice que le interesa tu producto o tu servicio y que le presentes una propuesta, más te vale que hagas la propuesta bien y seria, porque ya llevas el 50% del camino adelantado. Y bueno, pues esto nos llevó a que entre el 2008 y 2010 implantamos 37 empresas mexicanas en España. Bueno, pues como todos, todavía en el 2008 creíamos que esto iba muy duro, la crisis nos pega a todos, es cierto que a mi generación y a la de Lalo, que no está tan viejito como parece, nos llaman la generación de la crisis en México, porque nosotros vivimos, mi generación, tres crisis antes de la del 95, con el mayor de los respetos y pesar por lo que se vive actualmente en España, el 95 fue muy similar, más o menos, a lo que ustedes están viviendo ahora. Entonces, cuando los indicadores a finales del 2008, principios del 2009, eran de que venía una de buen tamaño y que inclusive en el exterior se hablaba de que venía una, pues del tamaño de la que habíamos vivido en el 95, creo que llegamos a tener una percepción de que las cosas iban a estar bastante difíciles. Entonces, para nosotros el 2010 pasamos de ser un despacho especializado en implantar empresa mexicana para convertirnos en un despacho especializado en disolver empresas de capital mexicano, pero fuimos, yo creo, un buen termómetro de la inercia de internacionalización. Recuerdo muy bien que en el 2008 presentabas México como un destino estratégico para la internacionalización de las empresas españolas y muchas no le daban importancia. Todavía había tanto negocio aquí o había tanto negocio en el resto de Europa que te decían, ¿y yo a qué voy a México con tanto narcotráfico, corrupción, delincuencia, etcétera? O sea, no era atractivo. Entonces, pues yo les podría decir que por cada cuatro empresas mexicanas que yo traía a España llevaba una española a México. No era… todavía no. Bueno, ¿qué sucede en el 2010 para nosotros? Fue… y ¿cómo comparo yo que vivieron en el 2010 algunos de mis clientes españoles? Veo a esa pequeña o mediana empresa española, para la cual yo ya prestaba servicios aquí, extremadamente dependiente del crédito. Entonces, la crisis es como, primero, como si le dieran un balde de agua helada porque tenían una serie de apoyos alrededor de su actividad empresarial que en México o son inexistentes o muy escasos para una mediana empresa. Por mi gracia, ejemplo, yo cuando empiezo el despacho, pues a los tres o cuatro meses de existir, recuerdo que el plan Avanza nos otorgó 36 mil euros con tres meses de facturación, 36 mil euros para informatizar toda la firma, y 36 mensualidades sin intereses, etcétera. O sea, el sistema financiero funcionaba y las empresas podían hacer uso de este sistema, pero lo que yo vi en mis clientes es que en el momento que se cierra la llave fue quizás el mayor susto, el de una empresa que inclusive pagaba la nómina porque tenía una línea de crédito para nómina, porque tenía el plan Avanza para la informática, etcétera. Entonces, lo primero que nosotros hicimos en el 2010 es hacernos pequeños, dejamos de ser 22 para convertirnos en 9, y entrar en un proceso de disolución de las empresas implantadas. Esto nos lleva a la segunda parte del servicio que prestamos, que yo les comentaba que intentamos imponerle un valor agregado a lo que hubiera podido ser una firma tradicional de abogados, pues que en una plaza como Madrid nos hubiera resultado muy difícil abrir mercado. Y ese segundo componente fue abrir el área de consultoría y tratar de ayudar a las empresas que aterrizábamos en México o en España a penetrar el mercado. Entonces, a tratar de ayudar a estas empresas a penetrar el mercado. 2010, y terminó esta historia que ya se convirtió en monólogo, 2010 fue un año de achique, de sobrevivencia, tanto para algunos de los grupos mexicanos que teníamos aquí, para los grupos españoles que ya nos habíamos llevado nosotros a México también, porque en un proceso de internacionalización la filial come de la matriz hasta que no está produciendo, y a la matriz aquí en España, pues normalmente lo que le pasó es que se quedó sin liquidez. Entonces, vivimos traumáticamente pues esta necesidad también de nuestras filiales españolas en México por conseguir el primer contrato a la brevedad posible, porque lo que le decía la matriz en Madrid es, o sea, ya no quiero que ganes dinero, lo que quiero es que no me cuestes. Entonces, el 2010 fue un periodo así, a partir de finales del 2010 y principios del 2011, nosotros vivimos una etapa muy interesante. Todas estas empresas que lograron sanearse o lograron hacer la tarea, hacerse más pequeñas, recortar costos, reorganizar o renegociar sus deudas, deciden o se dan cuenta que la internacionalización es un objetivo importantísimo. Entonces, empezamos a vivir como despacho un crecimiento muy acelerado y una demanda muy acelerada de empresas españolas por entrar al mercado mexicano. Hoy por hoy, como firma, insisto, como somos una firma pequeña y estamos prácticamente llevándonos entre dos y tres empresas por mes. Para nosotros eso es un volumen muy importante. ¿Y qué pasó de México hacia España? Pues de México hacia España se reduce los procesos de internacionalización, pero también esto es bueno en algunos sentidos. Como firma empezamos a dejar de recibir más turismo empresarial y los proyectos que llegan son proyectos más consolidados con visión a largo plazo para poner una unidad productiva aquí y sabiendo que todavía la economía está un poco achicada y que hay que tener visión a mediano plazo y que la factura no va a llegar en el primer mes. El último servicio que presta GDP y que es donde creemos que también se hizo un gran diferenciador es que nos convertimos en México y en España en el departamento jurídico-administrativo externalizado de las empresas que implantamos. Sobre todo en la época que se vive, la empresa española que va a México ya no busca llegar, poner un corporativo, el contable, el jurídico, etc. Eso es lo que encuentra en GDP. Somos domicilio fiscal, apoderados, manejo de cuenta bancaria, pago a proveedores, facturación. O sea, somos ese corporativo que ellos tienen en casa en Madrid, pero que lo tienen a través de nosotros en México y viceversa. Somos el corporativo o los consejeros delegados de aquellas empresas mexicanas que aterrizamos en España. Por terminar con la inercia de la internacionalización, así como empiezan, nosotros vemos, pero notoriamente en el 2011 empieza este proceso de internacionalización muy marcado, en el 2012 por supuesto continúa y en el 2013 también, y en el 2011 aquellas corporativas de México que vivieron en el 95 y que conocieron algo que se llamó FOAPROA y que no es más que un fondo de rescate bancario, para quienes nos suena la palabra del SAREF, son corporativos que normalmente no venían con inversión a España, porque la burbuja inmobiliaria hacía poco rentable la inversión en el sector. Entonces, estos corporativos empezaron a llegar a principios del 2011 con la percepción de que al ajustarse el mercado inmobiliario iba a ser propicio para la inversión extranjera en el sector inmobiliario. Entonces, hoy el 90% de los clientes que recibe GEP Abogados en España es capital de inversión de México. En todos estos casos, esta fórmula que inició con empresas de servicios, de convertirnos en el corporativo, lo trasladamos igual a la inversión inmobiliaria. Hoy GEP Abogados es el corporativo de varios grupos mexicanos, cuyo objetivo principal es la inversión inmobiliaria en España con diferentes líneas, sector hotelero, alquileres corporativos, arrendamiento de vivienda, etcétera. Pero es un poco la inercia. Y por terminar, muy brevemente, sin describir leyes, decirles que la legislación mercantil mexicana es prácticamente heredada por la española, son códigos napoleónicos, el Código de Comercio es casi tan viejo como el de ustedes. Los impuestos alrededor de la actividad empresarial ya van a ser exactamente los mismos que los españoles. Hasta ahora teníamos un IVA en el centro del país y un IVA reducido en fronteras, porque en Estados Unidos el impuesto es más reducido. Entonces, es la forma que encontró el gobierno mexicano de hacer más competitiva la frontera. Tasa cero en alimentos y medicinas, un impuesto sobre la renta, que es el impuesto a sociedades en España, y dos impuestos que a la inversión extranjera le cuesta entender. Y termino la exposición. El famoso IETU y el IDE. ¿Por qué existen estos impuestos? Pues porque México todavía, con todo y que ha entrado en un proceso en los últimos 15 años de modificación de su estructura legal y de hacer una economía cada vez más abierta para la inversión extranjera, todavía tenemos un serio problema de captación fiscal. Entonces, mientras que el promedio, por ejemplo, de los países de la OCDE, entre ellos España, el porcentaje de la captación fiscal frente al PIB en España, creo que anda alrededor del 33%. En México estamos hablando del 12% o del 13%. Entonces, tenemos un serio problema de captación de recursos a través de impuestos. Por eso el gobierno, previo a una reforma mucho más profunda fiscal, lo que saca es impuestos como el IETU, que ponen en comparación, ponen en una balanza los ingresos frente al impuesto a sociedades y la cifra que te sale más alta es la que se tributa. México este año entra en un proceso de reformas fiscales para eliminar todo este tipo de impuestos y lo que les puedo transmitir es que va a quedar en una situación muy similar a la española a partir de la primera semana de enero. Bueno, régimen laboral, destacar, solo dos temas a tener en cuenta. Casi nuestro primer pleito cuando nos llevamos a una empresa española a México es con el área de recursos humanos de la matriz española para explicarle que si ustedes consideran que la legislación española es proteccionista, pues que se deben de cuidar de la mexicana. Entonces, es muy importante, por supuesto, que la empresa o el empresario tenga una buena relación con sus empleados, pero tan lo es que ninguna de las partes abusen de los resquicios o de las posibilidades que otorga la ley. Entonces, la empresa española que va a México tiene que saber que constitucionalmente hay un derecho reconocido a los trabajadores mexicanos del reparto del 10% de los beneficios totales de la empresa. Esto es real, reparto del 10% de los beneficios de la empresa. Segundo, que el sistema de convenios sectoriales que también ha funcionado en España, quienes los vemos de fuera y comparamos con otros países, pues vemos que sí funciona. Por ejemplo, oficinas y despachos, consultoría, etcétera, en México no existe. Todo se deja a la ley laboral, a la legislación federal del trabajo. Entonces, cuando llevo yo una empresa de ingeniería a México, lo primero que le trato de hacer entender al jurídico es que tenemos que redactar por lo menos tres contratos de base de las principales relaciones laborales que va a tener la empresa, o sea, la de sus directivos, personal especializado y personal de base, porque ese contrato laboral, que aquí es la hojita que bajamos del INEM de Internet, ya que lo que va a aplicar es el convenio sectorial, pues en México no existe. En cuanto al 10% de los beneficios, también decirles que hay una serie de reglas, que esto no es así de directo, o sea, la empresa tiene una serie de beneficios durante sus primeros años de producción, ante todo están prioritarios créditos, pago de deudas, fiscales, etcétera, pero cuando ya la empresa tiene toda una serie de beneficios y cubiertas todas estas deudas, pues viene el reparto de beneficios. Desplazamiento de trabajadores y directivos, ya lo comentó el compañero, no entramos más, abundar sólo en que es importante también destacar que existe un convenio de seguridad social entre México y España, vale la pena leerlo, el convenio de seguridad social entre México y España no sólo reconoce la posibilidad de desplazamiento de los trabajadores y el que permanezcan cotizando en origen, en donde está su contrato laboral original, sino toda una serie de reconocimientos a la antigüedad del trabajador, cotizaciones, etcétera. Este es el conjunto de reformas que están terminándose ahora en México, con este conjunto de reformas el gobierno estima que termina todo un proceso de 15 años para abrir la economía a la inversión extranjera, había áreas todavía restringidas como la parte de telecomunicaciones, con la reforma actual se abre la posibilidad de un nuevo canal de televisión, la reforma energética que termina esta semana pasada y la reforma fiscal que les comentaba. El proceso de internacionalización, que empezó un poquito la casa por el tejado, es lo que hace el segundo brazo de GDP Abogados, es el área de consultoría y es lo que tratamos de hacer, es convertirnos o conjuntamente con la empresa hacer la hoja de ruta durante su proceso de internacionalización. Muchas veces, y creo que tenemos aquí a alguna compañera exfuncionaria de Promo Madrid y siempre con quienes además trabajamos con mucha ilusión, y me preguntan si esto que hacemos nosotros compite con Promo Madrid, con Promexico, con el ICEX, pues para nada. Yo jamás tendría el alcance o nuestro grupo jamás tendría el alcance y las posibilidades que tiene la institución y de abrir las puertas que tiene, pero la institución también atiende los requisitos y las solicitudes de 20, de 30 empresas y nosotros lo que tratamos es que cuando una empresa, por ejemplo, ya tocó el mercado con el ICEX o en su momento con Promo Madrid, o con apoyos institucionales y ya ha validado que hay potencial de negocio en México, entonces ahí es donde creemos que podemos ir de la mano con él, pues para encontrarle el partner, para ayudarlo a penetrar el mercado más rápido y sobre todo en la cultura empresarial. Lo que siempre les decimos y termino a las empresas es que es importantísimo un autoconocimiento profundo de las cualidades de la empresa para entrar a este proceso de internacionalización y esto es algo que yo siempre digo en México y que habría que valorar muchísimo en lo que han logrado las instituciones españolas encargadas de promover la internacionalización. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Lo que para la cultura de internacionalización que se ha logrado permear en el empresariado español, pues ya quisieran tenerlo los mexicanos y estamos todavía a 30 años de distancia. No obstante, nos seguimos encontrando con empresas que nos dicen voy para México o voy para España y les preguntamos ¿cuál es tu diferenciador? Y te dicen, no es que yo soy mejor, pero ¿por qué eres mejor? Y de repente, aunque parezca mentira, no te lo saben decir. No hay que subestimar el mercado al que vamos. Ni los mexicanos deben subestimar este mercado, ni los españoles el mexicano. México es cuatro o cinco países en uno. Tú puedes llegar a un distrito federal donde puedes tener algunas de las empresas más eficientes del mundo y puedes estar en otra parte de México en donde tienes empresas del tercer mundo. Ese es el crisol llamado México. Entonces, nos ha sucedido con empresas instaladoras eléctricas de aquí a España, se dice el pecado, pero no el pecador, que van a las licitaciones y le pregunto, oiga, nosotros primero ilusionadísimos de apoyarlo, ¿por qué cree usted que podemos ganar el contrato? Porque además me está usted contratando para ayudarlo a penetrar el mercado. Dice, es que yo cuando digo ahorita, lo hago. Oiga, pero también en México hay gente que dice ahorita y lo hace, no es generalizado. Entonces, tratamos de encontrar conjuntamente con la empresa un diferenciador más allá de que hagan su trabajo bien y rápido. Les agradezco mucho la oportunidad y esto es la experiencia de GDP en España. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!